Muchas gracias por la presencia, por haber aceptado esta invitación. Para mí es un gusto, es un honor compartir oportunidades especiales como esta, en la cual el valor radica justamente en jugar y en apostar por actividades no necesariamente masivas. Pero cada uno de los aquí presentes estamos ratificando nuestro compromiso de juntos aunar esfuerzos para que el ámbito de la cultura, de la literatura y de todas las artes realmente pueda extenderse para que todos nuestros coterráneos, piñaciense, sorenses y ecuatorianos tengamos mejores posibilidades. Rodeada de pequeños arbustos, entre dos calles de tránsito interminable está la avenida de los presidentes, es decir, en La Habana. Allende, Alfaro, miran hacia el mar, ahí están sus esculturas. Entonces, quizás algún día también los acompañe la estatua de Vicente Rocafuerte, para quien Cuba fue abrigo cuando era un peregrino sin patria en 1820. Para el patricio que arriesgó la bolsa y vida con el fin de independizar a la isla esclavizada. Para el hombre casado con Baltasar, la culta y bella hija de un cubano prócer de la independencia ecuatoriana. Para el estadista, que previsor y tal vez melancólico, escribió luego de su último viaje a la perla del Caribe. Esta interesante isla que no debemos perder nunca de vista. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!